Bienvenidos una vez más a mi programa En Mi Opinión. En esta ocasión vamos a hablar de la empresa Medical Home Un Fraudio. ¿Qué es la empresa Medical Home? Es una empresa que se dedica a dar servicio por medio de teléfono. Por ejemplo, si tú tienes alguna enfermedad o simplemente quieres una consulta médica, llamas por teléfono porque supuestamente tú adquiriste el servicio. Esto funciona bien si tú realmente dijiste, sí acepto el servicio. ¿Pero qué pasa con esta empresa? Es muy sencillo, habla por teléfono que cada quien puede hacerle como quiere para poder vender su producto o servicio. Eso es muy bien válido. Pero lo que no es válido, que a las personas que contestan les den el servicio sin su autorización. Y esto es lo que hace la empresa Medical Home, a la cual yo le titulo Medical Home Un Fraude. Después de que te hablan por teléfono y te dicen, vamos a darle este servicio totalmente gratis, solamente con una cuota de $70 pesos al mes, que realmente no cuesta nada. Puede hacer consultas las 24 horas, los 365 días. Y si usted quiere o prefiere una ambulancia por cualquier emergencia, también se la podemos proporcionar, entre comillas, de manera gratuita. Obviamente pagando $70 pesos o más cada mes. Esto suena interesante. ¿Pero qué pasa cuando tú, como persona, nunca contratas el servicio? Esto es lo que sucede. Después de que te tiran todo el rollo de que es una empresa que te va a dar servicio, y que es 100% agradable, y los médicos son expertos, etc, etc. Te dicen, tienes el servicio y te vamos a entregar unas tarjetas de embremesía. Te van a llegar a tu domicilio. Ahora, todos se pueden preguntar, ¿En qué momento diste tú tu domicilio? No es necesario que des el domicilio. Tan solo con contestar la llamada, prácticamente, el servicio ya lo tienes. Aunque tú, no la es autorizado. En algunos casos se da, de que te hacen decir, sí, acepto. Mucha gente ignorante, acepta. Ahora bien, cualquiera de las dos maneras, realmente, esto es un fraude. Porque si tienes el supuesto servicio, llamas por teléfono, y te dicen, en estos momentos no te podemos atender. Espera un momento en la línea. Tu llamada es muy importante. Nuestros ejecutivos te van a atender. Por favor, espera por favor. Desgraciadamente, no funciona esa empresa en México. Y ustedes mismos, que me están escuchando, pueden investigar en internet. Ahora bien, es verdad que a veces el internet da documentación, o información falsa o errónea. Pero en este caso, pueden investigarlo, con empresas de páginas, que, prácticamente, son auténticas, como puede ser, www.apestan.com, una empresa muy seria, y cualquier persona, tiene que dejar sus datos, y registrarse, para poder ser lo más verídico. Pueden entrar, simplemente poniendo, medical home, y van a salir, muchas de las páginas, que hablan de esta empresa, fraude. Y una de esas páginas, es la mía, claro que sí. ¿Por qué lo digo? Porque, así como todas esas personas, fueron afectadas, por esta empresa, yo también fui, víctima, de esa empresa, fraude, que con todo el respeto, que se merecen, mis lectores, mis radioescuchas, esta empresa, medical home, es una mierda. Así, una, mil mierda. Aparte, de los comentarios, que he recibido, y que voy a dar, a conocer, por medio del video, a todos aquellos, que me ven por video, y pueden ver en los comentarios, en los cuales, en algunos casos, no les importó, que fueran menores de edad, y les adjudicaron, lo que es, el servicio. Ahora, ¿cómo te das cuenta, que te adjudican el servicio? Muy sencillo, después de que te hayan hablado, muy bonito, y te hayan dicho, todas sus tonterías y media, al mes, te das cuenta, en tu recibo telefónico, de que aquí, hay, un precio, que tú, no lo habías autorizado, dice, servicios, especiales, y te ponen, en letras grandes, medical home, yo le agregaría, medical home, un fraude, obviamente, si tú, eres el titular, del teléfono, hay casos, en que el titular, no contesta, contesta a otra persona, que vive en tu casa, se dan cuenta, de que hay un servicio, que no contrató el titular, contrató a otra persona, y a veces, aunque nunca dijo, yo acepto, se lo adjudicaron, ¿por qué? porque tienen la base de datos, de todas las personas, que tienen teléfono, de manera, fija, esto aplica, para Axtel, Telnor, y Telmex, muchos dicen, que está, coludido, Telmex, con medical home, cuando tú hablas, para cancelar el servicio, Telmex, te dice, o Telnor, o Axtel, primero habla, a medical home, para que envíen un reporte, de que tú no quieres el servicio, ahora bien, quiero que todos, estén atentos, de que esto, no es un juego, te están, cubre, cubre, y cubre, y tú, supuestamente, no lo puedes cancelar, pero si lo puedes cancelar, porque, al fin de cuentas, el que va a pagar, el servicio, eres tú, uses, o no lo uses, tú lo vas a pagar, y esta empresa, mierda, gana dinero, ahora bien, quiero hacer rápidamente, un breve análisis, y una síntesis, de todo lo que he dicho, primeramente, medical home, habla a tu casa, empieza a hablar, de que te va a dar un servicio, por teléfono, consultas médicas, y ambulancia, y una vez te digo, no la aceptes, y cuelga, suponiendo, que te la dejaron ir, ni modos, ya tienes el servicio, o a todos aquellos, que tienen ya el servicio, fíjense en su recibo telefónico, y diga, servicios especiales, medical home, es un fraude, hay que cancelarlo, como lo van a cancelar, es muy sencillo, y yo les voy a decir, los pasos, para cancelarlo, antes quiero aclarar, algo muy importante, si alguna empresa, persona, que haya sido, fraude, de esto, puede enviarme, su correo electrónico, o un mensaje, y su testimonio, y lo vamos a pasar aquí, obviamente, si quiere que omitamos el nombre, no hay problema, también, si alguno de los trabajadores, de medical home, me escucha, pues ponga mucha atención, para que le diga, a sus supervisores, que no anden haciendo, este tipo de mierdas, y este tipo de fraudes, que solamente, le quitan el dinero, a la gente, que realmente trabaja, y quiere gastarse su dinero, con otras personas, como son sus hijos, o simplemente, para comer, para tragar, así es que, de una vez, les digo, a esta médica, por favor, deja de estar haciendo, tus fraudes, si en Estados Unidos, funcionas, perfecto, que bueno, lárgate para allá, pero ya estuvo, de que aquí en México, abuse, de las personas, del pueblo, ok, la gente que es rica, a lo mejor, no le afecta, pagar 70 pesos, al mes, pero hay gente, que 70 pesos, es el dinero del día, ahora, porque, yo estoy haciendo, este programa, porque yo fui víctima, de esta mierda, de medical home, y no voy a permitir, que mucha gente, también queda afectada, con esto, es habido casos, que no supuestamente, no lo dejen cancelar, los andan amenazando, diciendo, no puede cancelar, el servicio señor, no puede cancelar, el servicio señora, ocupa tener el servicio, tanto tiempo, pasa el tiempo, y no se los cancelan, pero hoy, les voy a decir, como lo van a cancelar, así es que, hay que poner atención, y medical home, cuídate, y toda la gente, que está escuchando, y ha sido víctima, hagan sus videos, si quieren poner, de responsable, a mi página oficial, no hay problema, porque, esto no va a tener, que suceder, y una vez, ahí voy con los de renao, esos diputados, de mierda, que solamente, están ahí sentados, en sus curules, no hacen nada, pero primero, vamos a empezar, con medical home, ya me estoy calentando, la verdad, ya me estoy calentando, y es que, como youtube, te de menos de 10 minutos, vamonos con el siguiente video, para ver como cancelar, esta mierda de medical home, vamonos,